Música Muy buenas noches para toda la gente de noticias reales señores como todos los jueves llevándole informaciones importantes de nuestro municipio y también conociendo los aspirantes de nuestro municipio y hoy nos complace señores una joven que ya viene trabajando su proyecto político aspiró en el 2020 como candidata regidora también ha desarrollado un buen común dentro de las comunidades tuvo también en la pasada gestión como cargada de un centro perdón, un centro de un departamento de electricidad de la sede, ¿no? EDS EDS Lo ayer era asistente administrativa Asistente administrativa Ahora mismo ella es una mujer emprendedora de Santo Domingo Oeste, subsecretaria de equidad y género del PLD, presidenta de intermedio de relaciones internacionales de la circuncisión 4. Entonces vamos a recibirla con un fuerte aplauso también. Es precandidata a regidora, Carolina Abreu. Abreu, de Santo Domingo Oeste. Bienvenida, Carolina. Hola, Sequierdo. Gracias. Gracias por recibir nuestra invitación y dándole inicio ya que tú sabes que en un par de meses ya comienza. Ya la política empezó, pero para que ya se haga públicamente queremos conocer las inquietudes y por qué razones usted pira nuevamente a una regiduría en Santo Domingo Oeste. Bueno, mira, es súper fácil porque mis propuestas de trabajo desde el 2019 que fui precandidata y valga la cuña decir que estoy muy contenta porque el partido me premió como la más votada del municipio a nivel de regidora. Sí, por la juventud también. No, claro, pero seguimos jóvenes. Todavía es joven, claro que sí, claro que sí. No, mentira, ya yo salí de la juventud. Se lo voy a dejar a los muchachos ya. Pero sí, yo quiero ser regidora porque yo tengo muchos proyectos que van en favor de Santo Domingo Oeste. Tengo proyectos como el que promocionamos mucho porque son las casas comunales que hacen tanta falta aquí. Creo que aquí este programa va a entender más que todo porque aquí le han dado una plataforma, por ejemplo, a chicos que les gusta la música, urbanos. Y creo que después de las escuelas, ya que este gobierno acabó con las tandas extendidas, gracias. Creo que necesitamos esas salas comunales que cuando los chicos salgan de las escuelas, entonces vayan, aprendan música, aprendan inglés, aprendan, qué sé yo, algo más que les sirva como base para ellos poder desarrollarse en este país. Porque yo creo que para que un país tenga un o un municipio tenga un mejor estatus social, debe tener una mejor educación. Carolina, siguiendo en materia de política, tú sacas tu mente la más votada de la interna. ¿Y por qué ya en lo abierto tú no saliste como regidora? ¿Qué te faltó? Te recuerdo que nos suspendieron las elecciones en febrero del 16 y luego de eso hubieron personas que se fueron del partido que ya no pertenecían al PLD. Y aún así creo que tampoco me fue tan mal porque yo me quedé solo por 76 votos. ¿Tú crees que las personas que se fueron ahí te bajaban la cantidad de votos? Claro que sí. Yo tengo muchos amigos en la fuerza del pueblo que tenían su compromiso ya para establecer su partido. Creo que esa es una de las partes que me afectó y sobre todo también que dentro del PLD muchos de los compañeros no querían apoyar a Francisco Peña, quien fue el alcalde que nos impusieron o que decidió el comité político en ese momento que fuera nuestro alcalde. Y eso también me jugó en contra. Ese rechazo, ese rechazo que tenía. El rechazo que él tenía me cayó un poquito a mí. Pero cuando tú dices que te faltó 63 votos para tu 76 votos, quedaste bien por lo menos. Eso es lo que digo, estoy feliz de mi municipio. Quedó bien, quedó bien. ¿Cómo ahora tú puedes conquistar de que te quedan esos 62 votos, 76 votos para que logre el curulo? El curulo exactamente, porque fue por los 76 votos. Mira, ahora tenemos una estrategia diferente, tenemos un partido más establecido, tenemos una estructura partidaria. Antes contábamos con 78 intermedio, ahora tenemos 96. Tenemos más preparación política, tenemos más trabajo hecho en las calles. Tenemos un partido renovado con muchos jóvenes, que son los que nos van a dar el triunfo, en el 2024 junto con Abel Martínez. Y todo ese equipo que se llama Maquinaria PLD, que está dispuesto a salir a la calle, a buscar lo que nos corresponde para tener un mejor país y una mejor república dominicana. Carolina, si tú no sales de la red, tú te vas del partido. ¿Y por qué? Pues yo pude haberme ido cuando estaba la fiebre, pero la fiebre no te enlazaba, ¿no? No, 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 no. Ahora, ya que el partido se fueron, yo le puse los dinosaurios que se fueron, porque le mandaban a trabajar. No, 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 los jóvenes que se fueron son... Tú estás clara, que el joven que se fue, se hizo de dinero en el gobierno de Danilo Medina. Que Manuel Rivas tiene que estar por... Mira, yo no puedo ver este, mejor ni hablar este. Por eso, no, 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 sino que le fue más bien a mucha gente grande Danilo, no le fue tan bien como lo fueron a ellos, que eran de Leonel. Le fueron mejor, debo todo este tema. Entonces, como te digo, yo le puse los dinosaurios a ellos, que se fueron, que le gustaba mandar la vaina, pero no hay que tratar, porque hay que decir que hay una alianza por ahí viene, hay que tratarlo bien. Entonces, lo que te digo... Bueno, ese salido está feo. Esa alianza. Mira, mira, el partido, a la herencia de esa persona, cómo tú lo ves, los nuevos integrantes que vinieron. Mira, Javier. Y la mejor oportunidad. Yo creo que este es el partido de todas las oportunidades de la juventud, de República Dominicana, no de Santo Domingo Oeste, de República Dominicana. No solo porque tenemos los mejores representantes ahora mismo dentro del comité político. Ahí tenemos un joven como Juan Ariel Jiménez, que es excelente, no hay una pizca que lo pueda señalar. Tenemos a Johnny Pujols, tenemos a mi senador de la capital, José Dantes, tenemos a Karen Ricardo, que nos representa como mujer, esa juventud, esa capacidad, esa preparación que necesita, esa fortaleza que necesita la República Dominicana. Pero no solo eso, tenemos los titulares de las secretarías del partido, que también son jóvenes. Entonces quiere decir que este partido tiene a los mejores jóvenes preparados de la República Dominicana. ¿Cómo tú crees que yo estando en el mejor partido de este país voy a coger e inventar para otro lado? Estructura, organización, aquí no hay desorden, aquí todos sabemos quién es un miembro del comité político, quién es un miembro del comité central, quién es un presidente de intermedio, quién es un presidente del comité de base y quién es un miembro del partido, que es la parte más importante, ser miembro del partido. Entonces, tenemos un equipo de jóvenes que ahora nos están representando como el caso mío, que tenemos todo el deseo de dar lo mejor para la República Dominicana. Jóvenes que nos estamos preparando, si tú te fijas, Abiel, y Ezequiel, nosotros somos el único partido que tiene una escuela de gobernanza para la municipalidad en República Dominicana. Nosotros nos estamos preparando para dar lo mejor de nosotros para la República Dominicana, para que sepamos qué es un área verde, qué es medio ambiente, qué es transporte urbano, qué es planeamiento urbano. Nada de eso existe en Santo Domingo Este porque ninguno de los alcaldes que hemos tenido ni tiene planeamiento urbano. El AC urbano, Francisco, bueno, lo lleva un poquito ahí, pero este se olvidó de lo que es recoger hasta la basura. Este yo no sé realmente qué es lo que está haciendo. No tengo una obra, no tengo un parque, no tengo nada, no tengo nada que mostrar. Está como su presidente, pico y pico y nada de resuelto. Carolina, qué bueno que tocarte ese tema que te iba a hacer varias preguntas. ¿Cómo tú valoras la sala capitular, el manejo de la sala capitular de su inicio hasta la fecha, en esta gestión? ¿Qué se merece, qué valorización tú le das a la sala capitular? Mira, dice un gran refrán de República Dominicana, por tus frutos te conoceréis, ¿verdad? Yo quiero saber por qué frutos y a quién yo voy a reconocer. Yo he caminado desde octubre de 2016, cuando empecé la candidatura interna con Francisco Domingo Ebrito, que era mi candidato en este momento, a caminar paso por paso, esquina por esquina y callejón por callejón, aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Y la pregunta más sencilla que yo hacía de este octubre era, si alguien me podía decir el nombre de un regidor de la sala capitular. No lo conocía. Nadie, excepto dos personas, una en Ato Nuevo y otra en Las Palmas. Me respondió un nombre de un regidor. Entonces, ¿tú crees que la sala capitular, con los regidores que están actuales, tú no has visto un avance en Santo Domingo Este? Es que el problema está en la cabeza. Sí, pero hay regidores, porque si tú vas, si tú vas, si tú vas, ahora mismo tú ganas la regiduría, tú llegas allá, te digo una cosa, que se la dije a tu alcalde, porque tú yo... ¿Qué coño oye es tu alcalde? Porque es el tuyo, el mío, yo le digo ya, no me comento, yo me voy a ver un mundo de ella. Bueno, pues es el mío, el mío, está bien. No votamos por él, que esté claro, en que no vive allá, pero está en otro municipio. Si yo fuera regidora, aquí se hablara de los shows míos. Aquí hubiera un show diario. No te convencen después, no te convencen. ¿A mí? Digo yo, no sé. ¿Pero qué es para convencerme a mí? Mira, dirían en mi campo, donde a mí me criaron, que es una loca difícil. Es que Carolina, si tú no tienes alcalde a favor, tú no haces nada como regidora, tú ocupa un corte, que me corrigió, que me corrigió un candidato alcalde del Distrito Nacional. Yo le hice esa misma exposición que tú me acabas de hacer. Y él me dijo, lo que pasa es, que aunque no suceda nada, mi deber, como legisladora de la sala capitular, es hacer entender a la comunidad que fue quien me llevó, que ahí hay un problema y que yo luché por ella. Yo no estoy diciendo que yo voy a resolver ningún problema, porque un regidor no puede resolver ningún problema. No, cabrón, se va a sacar la garganta como tiene Rubén y Dina, se seca la garganta de vos y vos. Ahora, ha comido y no sé que no he hecho nada de ese gobierno. Ha comido y Martina comido y el napallado. No, yo creo que, no me disculpa, yo no he visto ningún echándole en la rata. Yo no he visto primero a CDN, yo no he visto ahí a ningún noticiero de cabada, yo no he visto a, ni siquiera... Dina se mató por el sueldo de ese que le dio la mitad del sueldo. Dina se secó, por ejemplo. De los cuartos, la gente. De los cuartos. Queremos por lo menos conocer... Yo no voy a criticar a uno y a otro no, para mí, yo no he visto a ellos. Queremos conocer por lo menos varias propuestas de tus aspiraciones a la... Claro que sí, yo tengo tres propuestas que estoy luchando mucho por ellas y espero que si Dios nos da la dicha de que el alcalde sea el PLD, pues bendito sea. Que sea Franzota ahí, sí. Bueno, yo estoy con Roberto Muñoz. Ah, ok. Pero yo espero que si nos da la propuesta del que sea, del PLD o que vayamos a una alianza porque el comité político lo decida o como sea que esté, yo espero que me escuchen con el tránsito urbano de Santo Domingo Oeste porque es una de las causas más complicadas que estamos viviendo. Creo que tenemos unas calles muy anchas en muchos sectores si las convertimos en una vía sencilla y creo que solamente es un tema de voluntad política, un buen planeamiento urbano, qué sé yo, alguien bien puesto ahí con la capacidad del plenamiento urbano de que pueda dirigir eso. Quiero también hacer énfasis con los muchachos de la comunidad porque me lo han pedido muchos mis seguidores con el tema de las áreas verdes de los sectores y las canchas deportivas. Quiero ver qué tanto se puede hacer. Sé que no tiene que ver solamente con el alcalde pero daremos la lucha con, qué sé yo, con el Ministerio de Deportes, con obras públicas con quien tengamos que tocar la puerta porque yo quiero que la gente sepa que un legislador está para eso, para abrir puertas y para nosotros poder juntos, porque yo no digo que yo sola, yo espero que por lo menos el PLD en esta vuelta saque por lo menos ocho regidores porque ya ahí entonces no tendríamos nosotros tanto problema con hacer algunas propuestas que tenemos. Otra cosa que me gustaría que tomaran en cuenta serían las casas comunales como ya te dije porque aquí hay muchas adolescentes embarazadas que dejan los estudios, que me preocupa mucho, sobre todo en la zona de expansión que tanto quiero y que tanto me ha respaldado. Necesito una sala comunal en la zona de expansión donde la puedan educar, donde esas chicas que salieron embarazadas por lo que sea, que Dios bendiga pues la vida de esas personas con otra oportunidad para salir hacia adelante. Esa es una de mis metas que si Dios me permite y llego a la sala capitular pues espero poder alcanzarla y que ustedes me acompañen a nivel de medios comunicacionales y me ayuden a que todo eso se pueda concluir porque es Santo Domingo Oeste, es un municipio que no hay nada o sea que todo el que llegue ahí con deseo y voluntad política para construir va a ser lo mejor por Santo Domingo Oeste con lo que sea que ahora va a quedar bien porque es que lo que ha pasado ha sido terrible. O sea, yo a veces digo pero señores ¿por qué no ha tocado luz y fuera en este municipio? Es que no sabe que esto es lo que estaba ahí por ejemplo Francisco Peña y Andúja era ingeniero porque se olvidó medir y vaina se olvidó toda esa vaina no han tenido planificación ni ser gerente no ha sido Carolina, ¿cómo tú valoras la gestión de la actual alcalde? ¿qué tú no puedes resaltar? ¿qué cambio ha hecho el municipio con la llegada de Andúja? Bueno, mira, lo único bueno que tenía Francisco era que recogía la basura y tenía todos los espacios limpios por lo menos la prolongación 27 Isabel Aguiar y lugares de alto nivel que es donde más se transcurre en todo el país esto está horrible aquí hay basura por donde quiera aquí hay un desorden de tránsito que está matando a los dominicanos aquí pasaron un ching de ¿cómo se llama lo que hace? Un bacheo un bacheo exacto por la callecita cuando venían de que inaugurar lo de zona expansión y todas las calles de Santo Domingo Oeste están llenas de hoyos los residenciales que han empezado nuevo y voy a poner un ejemplo para que no crean que estoy hablando por hablar inventando inventando yo por ejemplo puedo ponerte que está muy cerca de mí que es Jardines de Engombe Jardines de Engombe tiene ¿cuánto tiempo? destruida la calle y yo quiero ya hacer un llamado a todos los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana y a mi próximo presidente Abel Martínez que nosotros tenemos ahí un monumento nacional que es la ruina de Engombe y eso parece un vertedero lo tienen tirado al abandono hago un llamado a medio ambiente porque eso está que da pena el desorden que tiene este Ayuntamiento de República Dominicana y el Santo Domingo Oeste ya estamos cansados de pelear los sectores de que por lo menos tengan la decencia de hacer la primera calle que va directo a la ruina de Engombe y tienen eso descuidado y déjame decirte lo peor lo sabieron si tú vas a la ruina de Engombe te atracan claro y es que tienen que atracar por ahí eso tiene eso de en la sede la tarde y tú tienes que estar corriendo por ahí no hay ni la dulce de la casa la dulce de la casa la apagan por ahí adentro para que ustedes digan que yo si vivo aquí ahí hay una iglesia en la ruina de Engombe donde se hacen misa y han dejado de hacer la misa de noche porque cuando los feligreses terminan la misa y van caminando hacia afuera no llegan sin Biblia no digo yo todo esto es un tío que hay por ahí adentro yo creo que aquí lo que ha hecho falta es un síndico gerente sí eso es falta una voluntad política un grupo de hombres y mujeres capaces en la sala capitular de autorizar el uso del suelo correspondiente a todo lo que nosotros necesitamos con un buen plenamiento urbano aquí hay que darle cabida a los departamentos del ayuntamiento le hago ese llamado a los alcaldes aquí no hay departamento del ayuntamiento con transparencia usted va a buscar una información usted no encuentra nada un desorden una locura vamos a aprender de los que saben con humildad si usted no sabe hacer algo contrate a alguien que lo sepa no contrate a uno por contratarlo porque es amigo mío busque una persona capacitada para que usted haga su trabajo Carolina tú sabes que este programa es un poco corto de hora para que tenemos otros espacios más un rato pero antes de pedir nosotros tenemos aquí hemos implantado una temática una temática una temática ¿por qué quieren meter al medio? una temática y aquí tenemos un velón y una caja de fósforo nosotros queremos saber ¿a quién tú le prendes un velón en Santo Domingo Oeste? que tú digas ¿en Santo Domingo Oeste? ¿a quién tú quieres iluminar? ¿a quién tú quieres iluminar en Santo Domingo Oeste? tú puedes decir lo ilumino por esto por esto a que tú quieras elegido el diputado alcalde que tú quieras en Santo Domingo Oeste cuando tú dices iluminar para que le vaya bien para que le vaya bien para que le ilumine para que le vaya bien para que le vaya bien para que le vaya bien como tú quieras como tú quieras para que se vaya como tú quieras aquí tú le prendes una vela aquí tú le prendes un velón en Santo Domingo Oeste para que se vaya más rápido o que cambie el sistema yo voy a prender el velón por todas las personas que hablan sin información que hablan por hablar eso quiere decir que son papagayos tú le quieres prender una vela a todos los papagayos que hablan sin justificación atención Chobi si aquí hay un comunicador con coherencia es el Chobi lo que pasa que a ustedes no les gusta la forma porque lo dice él lo dice fuerte pero lo dice ok tú le vas a prender un velón entonces que la gente se eduque de Santo Domingo Oeste que se prepare que hagan una buena comunicación verbal que no se maten en los grupos que los colores de los partidos acaban está bien tonto los colores de los partidos se acaban es una persona indeseable que los colores de los partidos se acaban y que la amistad queda en Santo Domingo Oeste yo le sorto a la gente de la fuerza del pueblo le sorto a la gente del PRM y le sorto a la gente del PLD y partidos aliados que nos unamos todos para un solo objetivo un mejor Santo Domingo Oeste prende el velón ahí alúzalo ahí que se ve ahí póngaselo ya mismo a la cámara prende el velón por un mejor Santo Domingo Oeste sin colores partidarios realmente ok ok repítese otra vez repítese otra vez por un mejor Santo Domingo Oeste sin colores partidarios un solo objetivo el mejor municipio y el mejor ayuntamiento de la República Dominicana un aplauso señor un aplauso a la gente tus redes sociales un mensaje de Santo Domingo Oeste y te deseamos mucho éxito esperemos que en este dato que que ahora en este proceso ya que quedate por 76 votos puedas lograr tu objetivo porque recuérdate que la segunda no la ha vencido no la ha vencido pero quédate cerca pero esa es pero quédate cerca yo le exhorto a todos los municipios de Santo Domingo Oeste que le den un voto a la mujer a la juventud y a la capacidad a la sala capitular que no vota tu voto echa tu voto y vota por Carolina Abreu en la boleta del PLD vamos a buscar una mejor gerencia municipal y vamos a tener lo que Santo Domingo Oeste se merece el mejor Santo Domingo de todos señores mis redes sociales Carolina Cuatro Abreu y Carolina Abreu en todas mis redes gracias por seguirme a mis seguidores a todos mis coordinadores un beso lo quiero mucho y que no se le olvide que este sábado recibimos a nuestro próximo presidente de la República Dominicana Abel Martínez y estamos todos contentos esperándolo antes de pedirlo con quien la presencia yo me hago acompañar como toda buena dama tiene un buen caballero con el próximo y seguro diputado del PLD llegó el nuestro señores Adrián Lebrón Oviedo está con nosotros hoy aquí pronto estará aquí en cabina con ustedes dándole lo mejor de él como quiere darle a todo Santo Domingo Oeste señores gracias por la sintonía dale payación y rector gracias por la sintonía gracias por la sintonía gracias por la sintonía